Bueno, buenos días para todos, me disculpan que tengo gripa, primero que todo darle gracias a Dios por estar aquí, dar mi testimonio de vida, esto me sale del corazón, el dolor tan grande que fue recibir la noticia de que no iba a caminar nunca más, que iba a quedar cuadrapléjica, eso es algo que marcó mi vida, le pedí a Dios que fuera Él quien hiciera la obra sobre mí, que fuera Él el que tomara el control de mi vida, los médicos me desahuciaron y me dijeron que buscara otra clínica, que ellos no querían llevarse eso, de cargo de conciencia que yo con 21 años y quedara en una cama por vida, eso fue en la ciudad de Vallehopal, me remitieron a Barranquilla y el médico me dijo, si tú crees en Dios, si confías en Él, vas a caminar, me dijo, te voy a dar 50% de que vas a caminar, 50% que vas a quedar paralítica, ya me había dado una voz de aliento de que no iba a quedar en cama, me agarré de Dios, un momento antes de la cirugía, todos los que hacían parte de la clínica hicimos una cadena de oración, la cirugía duró 7 horas en promedio, cuando salí el dolor era impresionante, yo empecé a dar pie, puño y de todo, inmediatamente el neurocirujano dijo, la cirugía ha sido un éxito, inmediatamente me amarraron, me dijeron que me calmara, que ya yo iba a caminar, 5 días después el médico me dijo, te arriesgas a levantarte de la cama, yo le dije, sí, yo sé que voy a poder porque Dios ha hecho la obra en mí, y me levanté y caminé y el médico decía, vas a durar 6 meses aquí hospitalizada, 6 meses, para honra y gloria de Dios fueron 7 días, cuando me dijeron, tu evolución de 6 meses se dio en 7 días, te puedes ir para tu casa, cuando estaba en casa me dijeron, vas a durar unos 6 meses en cama, a los 2 meses yo recobré mi vida, me dijeron tienes que esperar un año para retomar la universidad, inmediatamente el semestre que siguió seguí, le doy gracias a Dios porque en el mes pasado terminé mi carrera de contadoría pública, otra bendición grande de Dios porque sé que Dios está conmigo, doy fe de que Dios existe y pongamos fe en Él, que Dios es grande y todos los días le alabo y le doy gracias a Dios porque estoy caminando y estoy viva, amén. Esta es la radiografía de cómo está mi columna ahora, dos meses después que fui a la primera cita, el neurocirujano me dijo que iba a quedar con problemas renales, que iba a quedar con muchos problemas y aquí estoy sin ningún problema, estoy totalmente sana. Gracias a Dios, amén. La gloria es para Dios, amén. Amén, amén, Dios lo aplica. Amén, gracias. Gracias a Dios, tan linda ella dando su testimonio, contando y eso glorifica a Dios. Para Dios todo es posible, cuando tenemos fe en Dios. Muy bonito escuchar estos testimonios, muy agradable delante de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias, el tiempo se va tan rápido, pero ¿para qué corremos tanto, cierto? Tranquilos. Mañana hemos escuchado testimonios muy bonitos de lo que Dios hace. Hemos estado hablando estos domingos sobre finanzas, sobre la importancia que es que nosotros como familia seamos muy fieles a Dios en nuestros dielmos y nuestras ofrendas. Eso es muy importante para una persona cristiana y para una familia cristiana y también para una congregación. vamos a mirar un pasaje que es muy conocido por todos y luego vamos a escuchar brevemente unos dos testimonios antes de levantar la siembra. Yo soy un convencido de de una gran verdad y es que Dios nos llamó para bendecirnos. Amén. Y si hablamos nosotros de bendición, pues bendición es todo lo que se relaciona con el bienestar de una persona. O sea, cuando hablamos de bendición de Dios, habla de lo espiritual, de lo moral, habla de lo emocional, habla de lo... de relaciones, habla de la salud, habla de la salud mental, la inteligencia, habla de ser sabios, habla de tener proyecciones en la vida, habla de metas a corto, a mediano, a largo plazo, habla de propósito en la vida, habla de vivir felices cada mañana que despertamos, tenemos algo que hacer, algo que alcanzar, algo que lograr. La vida se hace emocionante, bonita, agradable. Hay cosas para alcanzar. En la medida que usted vive así, la vida se hace muy fantástica. Entonces usted no siente ni los años que van llegando. Ni siente la vejez, porque usted es una persona activa, vigorosa y que está dependiendo de Dios. Y eso tiene que ver mucho también con la parte financiera. La parte financiera le abre puertas a usted y le abre puertas a su familia, le abre puertas para usted proyectarse, le abre puertas para usted realizarse, le abre puertas para usted lograr cosas que anhelen la vida. Y Dios no lo va a privar de eso, por supuesto que no. Ni Dios ha querido en ningún momento privar a las gentes de eso. Es el motor también, parte del motor de la vida. De usted tener cosas, lograr cosas, alcanzar cosas y de esa manera usted ser beneficiado, beneficiar a otros. Eso es muy, muy grandioso. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la importancia de ser muy fieles, muy fieles y ser constantes en esto de lo que es la vida de las finanzas para el desarrollo de la obra de Dios, es que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros lo entendemos ahora. Hay gentes que no quieren entenderlo, pero igual es así. Cuando uno lee el Salmo 24, por ejemplo, dice que la tierra y su plenitud son de Dios. ¿Quién puede discutir eso? Antes de que existiéramos nosotros, Dios hizo el cielo e hizo la tierra. Y luego cuando creó el hombre y creó la primer pareja, ya Dios tenía todo servido. Cuando la Biblia dice en el Salmo 100 que somos ovejas de su prado, ¿cierto? Que Él nos hizo. Dice, Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos ¿quién discute eso? Dios es el que nos hizo. Él fue el que nos creó. Antes de papá y mamá existíamos. Luego pasamos por papá y mamá. Tenemos la vida hoy. Dios nos ha dado la vida. Si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, oxígeno por espacio de 10 minutos todos moriríamos o no. Si se alejara un poquito o se acercara el sol o se alejara moriríamos. Si la luna se acercara un poco o se alejara igualmente moriríamos. Si se descontrolara el eje que tiene el control de rotación de la tierra moriríamos. Así que es un milagro el que vivamos y ese milagro se lo debemos a Dios. Se lo debemos a Dios. Ahora cuando se habla, por ejemplo, de, digámoslo así en palabras más prácticas, de patrocinar la obra de Dios. Porque lo que hacen las finanzas, ofrendas, diezmos y otras ofrendas que encuentran en la Biblia es eso, patrocinar la obra de Dios, el desarrollo de la obra de Dios. Eso es lo que hace una iglesia coherente y también consecuente con la revelación de la Biblia es patrocinar la obra de Dios. Y en esa medida es que hemos encontrado nosotros gentes que se han convertido en socios de la obra de Dios. Personas de familias que empezaron a ser levantados y luego los hijos, los nietos y empiezan a ser personas prominentes, industriales, hombres de negocios, científicos que ayudan a mucha gente y gente que empieza a aportar para la obra de Dios. Es más, cuando se levanta alguien con muchos aportes ese ya dice yo tengo tantos recursos para la obra donde necesitan comprar un lugar para colocar una capilla donde necesitan enviar uno o dos obreros yo puedo patrocinarlos por cuatro o cinco años mi empresa puede hacer eso entonces se convierten en socios de Dios y ya no solamente dan diermos y ofrendas sino que empiezan a ser socios del reino de Dios esas gente son prosperadas y no solamente prosperadas sino que el dinero lo están usando para extender el reino de Dios para extender el reino de Dios se necesitan muchos recursos hace unos dos años nos dijo a nosotros un misionero necesitamos diez misioneros en El Salvador de la iglesia cuadrangular en Bogotá y empezamos a mirar bueno y cual iglesia puede enviar misioneros allá pero no solamente el enviarlos era decir que tengan con que pagarles el arriendo a ellos para estar allá que tengan para que pueda la iglesia pagarles un local para y equiparlo para empezar a predicar la palabra de Dios por cuantos años se puede hacer eso y nosotros teníamos que mirar que realmente todavía no teníamos esa capacidad de hacer estas cosas se están necesitando misioneros en Rusia por ejemplo para enviarlos se necesitan misioneros en los países árabes para llevar el evangelio la palabra de Dios hay gente que no solamente quiere morir por Dios hay gente que desea morir por Dios ustedes saben hay héroes dentro de la iglesia que no solamente quieren dar la vida por Dios sino que desean dar la vida por Dios hay religiones que hacen eso la iglesia lo sigue haciendo aunque estas cosas no suceden tan a menudo Dios siempre ha cuidado a sus siervos y aunque han llegado a lugares terribles difíciles de predicar Dios allá los ha protegido los ha guardado ojalá usted lea un libro que yo leí hace años que llama torturados por Cristo cuando la persecución comunista en Rusia las luchas que habían para predicar y como Dios trasladaba a sus siervos si los trasladaba geográficamente como algunos los obligan a tomar las luces de alta tensión para carbonizarlos y se iba la luz en el barrio o en el sector del barrio y la gente se admiraba y caía de rodillas llorando y recibiendo a Jesús como Señor y Salvador testimonios grandiosos hoy hay sectores donde hay persecución pero allá están llegando hombres y mujeres a llevar la palabra de Dios y quienes han es en eso iglesias naciones que envían misioneros pero los envían con una provisión apoyándolos ayudándolos así que mis queridos hermanos cuando yo hablo de estas cosas estoy diciendo es un privilegio extender el reino de Dios claro que hay críticas muchas críticas hermano muchas críticas por eso hay pastores que están como como anulados prefieren no hablar de eso o de pronto piensan que no hablar de eso se congracian con la gente y creen que así la gente no se va pero si un pastor no prospera difícilmente prosperará su congregación si un padre de familia no prospera en lo económico difícilmente progresarán sus hijos sus hijos serán el reflejo de los padres la iglesia local será el reflejo de sus pastores si los pastores son prósperos y son proyectados y tienen metas y avanzan sobre ellas entonces su iglesia local será prosperada y si él tiene metas y proyectos de alcanzar para Dios su iglesia lo hará y su iglesia será prosperada si un papá es próspero y tiene metas y tiene proyectos y trabaja sobre ellos sus hijos serán igual o aún mejor porque los hijos siempre serán la imagen y el reflejo de sus padres Dios no nos llamó para andar llorando y todos los días en mendicidad Dios nos llamó para levantarnos Dios nos llamó para prosperarnos y a veces la insistencia en esto a veces algunos no lo alcanzan a entender bien pero eso no es la excusa para uno no hacer las cosas debe compartir la palabra quiero que miren Malaquías Malaquías capítulo 3 el verso 10 11 y 12 son tres promesas bien conocidas por la iglesia pero igual de pronto para algunos que son muy nuevos esto les caiga como una lluvia fresca y para los que a veces descuidamos esta disciplina la puedan retomar hoy de nuevo y le digan al Señor yo quiero Señor de lo poco o mucho que me das ser fiel en estas cosas gracias a Dios aleluya por allá se rompió una póngale dos sillitas allá a mí me da pena con los hermanos cuando se dañan cuando fue yo casi me caigo por acá también con una silla pero yo estoy orando a Dios para que el otro año podamos comprar sillas de paño para toda la congregación vamos a comprar sillas de paño que se puedan sentar uno y no se caiga es que estas sillas salieron muy malas perdónenle el paréntesis que hago aquí a las malas pero si alguien se cae primero la persona la recogemos la ponemos bien dos sillas primero la gente ¿no? amén el otro año vamos a comprar sillas de paño póngale la firma que las compramos de paño bien bonitas y buen sonido necesitamos comprar un sonido muy bueno para la iglesia entonces seguimos adelante hablando acerca de finanzas digo que puede llegar como una lluvia fresca a la gente que es muy nueva en el evangelio para que entiendan esto y no se horroricen por estas cosas realmente no es para eso es para abrazar la palabra de Dios si lo dice la Biblia usted póngale cuidado y analícela y ore y estúdiela y vaya a comentarios y lea sobre temas financieros no tenga miedo coge un diccionario coge un libro de una Biblia de comentarios y lea sobre finanzas finanzas la Biblia habla mucho de finanzas y yo quiero decirles un hombre bendecido en las finanzas una mujer una familia bendecida en las finanzas es un gran testimonio para su familia para su barrio y para su país y entonces podemos nosotros ser coherentes con el Dios grande el cual nosotros adoramos o al cual nosotros cantamos hay una canción que dice cuan grande es el por ejemplo una canción antigua que cantábamos y decíamos cuan grande es el entonces cuando uno canta esa canción y llora bien grande el y resulta que no tiene uno para el desayuno eso está como o sea no es coherente bueno si este canta que tiene un Dios tan grande y no tiene ni para el pan ¿no ha pensado usted eso? si este habla de que tiene un Dios tan grande y no tiene para el sustento de su familia entonces como una contradicción en lo que usted dice en lo que canta y en lo que vive un señor que tuvo una situación muy difícil económica y había educado a sus niños en el evangelio y tenía uno estudiando en Alemania mire este testimonio y dice que que tuvo una crisis muy terrible económica pues no fue culpa de Dios sino de él yo hablaba con él es un hombre profesional él ocupado cuestiones muy importantes en el gobierno de pronto le endulzaron el oído que podía ser gobernador de ese apartamento vendió una tremenda casa en Chía vendió carros vendió cosas se metió porque le dijeron que iba a ser gobernador a veces no es Dios sino alguien por ahí un loco que le dice algo y la persona no dice y va y se mete vende todo pues él se metió perdió hasta la camisa la culpa no fue de Dios él que se metió sin pedirle la alianza a Dios y su hijo que estaba estudiando en Alemania lo llama mire me van a sacar de la pensión porque usted no ha mandado la plata la plata y entonces eso ya no era el primer mes ya llevaba varios meses así luchando entonces le dijo mi hijo confiemos en Dios le dijo me lleva diciendo ya varios meses que confía en Dios cual Dios mire me van a echar para la calle yo que voy a hacer ahora usted dirá oiga rebelde ese muchacho no 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 estaba ya de mal genio dijo pero mi papá me mandó aquí me van a echar para la calle no va a hacer que voy a hacer acá porque porque no hay coherencia con Dios es grande y la y suplir las necesidades de la familia y ahora él me contaba le pedí perdón a Dios nos arrepentimos le pedimos a Dios nos ayudara y dice ahora Dios me dio otro puesto estoy muy bien estoy ganando un buen sueldo ahora ya pude ayudar a mi hijo que está allá ahora otro hijo se va a estudiar allá a Alemania y él dijo y Dios me ha levantado pero tuve que pedir perdón a Dios porque yo hice locuras con las finanzas la culpa no fue de Dios fue mía pero lo que él decía es cuando uno habla que tiene un Dios grande y le enseña a los hijos que Dios es grande entonces debe haber la provisión de parte de Dios para que los hijos realmente crean que Dios es grande y poderoso ahora estas cosas suenan duro pero esto lo sacude a uno lo sacude porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es vivirla otra cosa es vivirla entonces cuando uno lee por ejemplo el 10, 11 y 12 vea lo que dice traer todos los diezmos a la alpolí que era la alpolí en ese tiempo era graneros graneros donde se depositaba el trigo la cebada la lenteja todos los granos el garbanzo todo lo que producía la tierra había corrales donde se recibían los ganados la vaca el camello todo lo que daban no regalaban lo que ellos diezmaban las primicias los primeros frutos de las tierras eso se llevaba a donde se llevaba a la alpolí y que era la alpolí era un lugar donde se recaudaba todo y luego se repartía a una tribu que se llamaba la tribu de Leví habían doce tribus doce once no las once eran las que diezmaban ofrendaban traían todo ahí y esa tribu que era la doce la de Leví era la que hacía todo el trabajo espiritual sacrificaba a los animales la que abría cerraba si era el tabernáculo el templo pagaban a todos los que estaban enseñando la ley por todo el país de Israel los días sábados desde la mañanita hasta la noche era ley 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 había que aprenderse los primeros cinco libros de la biblia de memoria la ley de Moisés así que todo esa esa tribu se encargaba de la evangelización eran también los que convertían a otros que eran de otros pueblos de otras naciones los convertían al judaísmo los convertían al Dios de Israel al único Dios así que ese trabajo ese dinero era para hacer toda esa labor espiritual igual es hoy igual es hoy los diezmos las ofrendas son para extender el reino de Dios la iglesia cristiana cuadrangular no porque sea yo no conozco otra iglesia esa ha sido mi iglesia desde que conocí a Jesús yo no conozco más iglesias pues como miembro de allá las conozco amigos que tengo en otras misiones en muchas misiones pero mi iglesia la iglesia cristiana cuadrangular esta es una iglesia muy organizada nosotros tenemos más de mil quinientos mil setecientos pastores en el país y de todas esas iglesias hay iglesias que tienen secretarios copastores que tienen los que hacen los aseos los que se van preparando para la obra apoyando obras abriendo obras o sea que hay una empresa por decirlo así muy grande y organizada nosotros tenemos el privilegio de ser pensionados porque nosotros aportamos para lo que es la 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 pensión de vejez aquí tenemos ya por ejemplo al pastor Tomás que hace dos años es pensionado sino que él es tan eficiente y tan dedicado a la iglesia que yo todavía no lo he soltado ahí lo tengo pero ella lleva dos años pensionado por la iglesia cristiana bueno por el seguro social pero donde se hacen los los aportes y nosotros tenemos todos nuestros pastores pagando su pensión de vejez para que ellos al terminar sus labores tengan su su pensión de vejez así que es una iglesia organizada nosotros cada mes llevamos el diezmo de todas las entradas de la iglesia a la oficina central del distrito andino nosotros tenemos ocho distritos y el distrito nuestro tiene más o menos una cobertura de cien congregaciones entre congregaciones e iglesias locales y ahí en el distrito hay unos empleados hay unos contadores hay un abogado hay un representante legal hay un pastor distrital y a todos ellos se les da una ayuda económica a otros se les da su sueldo como empleados y todo funciona así ahí puede llegar la DIAM puede revisar libros cada iglesia lleva sus facturas de ventas cierto de egresos de ingresos cada mes y un informe completo de todos ahí se reúne todo el dinero para la salud de todos y ahí todos funcionamos bien así que usted está en una buena organización hay organizaciones que no se sabe yo he conocido organizaciones que dicen libros no yo no sé que es libros nada digo y ustedes pensión eso es por fe Dios proveerá no tampoco es así Dios es un Dios de orden es un Dios de orden las propiedades de nuestras iglesias no están a nombre de pastores sino a nombre de la iglesia cristiana cuadrangular con un need o sea eso es de la iglesia un día el pastor no va a estar pero el edificio es de la iglesia ahora como se puede comprar terrenos como se pueden hacer templos bonitos con dielmos y ofrendas como se puede abrir congregaciones iglesias en otros lugares como se puede comprar un terreno en otros lugares con dinero con dielmos y ofrendas cuando nosotros hacemos esto entonces estamos bendiciendo la obra de Dios pero que dice la Biblia cuando usted hace eso traiga los dielmos a la casa de Dios que sería en este tiempo el alpolis sería la casa de Dios donde estamos nosotros predicando anunciando el reino de Dios ese es el alpolis si hay alimento en la casa de Dios si hay para que los que sirven a Dios estén bien tengan su alimento tengan su vestido tengan su techo a la iglesia local le va a ir bien le va a ir que bien yo les contaba de Javier que que él ya pagó su apartamento su apartamentico les contaba hace 15 días él trabaja aquí en la iglesia y les contaba como él pagó su apartamento en 5 años su apartamentico dice ya no debo nada ya lo pagó y él es muy muy dedicado a la iglesia el hermano Tomás es muy dedicado a la iglesia otros que trabajamos aquí dedicados a la iglesia y la iglesia les provee para las necesidades de ellos porque eso es lo que enseña la Biblia y que dice la Biblia luego ahí en el 10 dice si no abriré que las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre que abunde esta mañana escuchamos al hermano al hermano Leonardo que es sargento yo lo admiro a él porque él cada que le llega a él la quincena eso es sagrado el diezmo para la iglesia como buen militar la ofrenda a ese me acerca pastor venga que es que tengo una deudita y quiero salir de ellas tengo esta siembra órela para yo salir de esas deudas y yo hoy lo oro y luego dice ya las pagué tiene su buena casa una familia hermosa bendecida por Dios ¿por qué? porque aprendió lo que es el diezmo alemano Danilo Lozano un hombre próximo amana Carmenza ellos llevan con nosotros más de 30 años Dios como los ha prosperado pero donde está el secreto el diezmo la ofrenda amén enseñen los niños a diezmar hermanos que le dieron mil pesitos cien son para el Señor que le dieron cinco mil pesitos cincuenta son para el Señor que le dieron veinte mil pesitos dos mil para el Señor si un niño aprende a pagar cien pesitos doscientos pesitos quinientos pesitos mil pesitos dos mil pesitos para Dios cuando le toque dar un millón para Dios lo dará y Dios siempre lo prosperará amén ahora que dice el verso once reprenderé también por vosotros al devorador quien es el devorador aquí el diablo como lo devora le quita la salud hay gente que dice mire esta enfermedad que apareció en la familia entre tantos millones aparece como le pareció le tocó a él hay gente por ejemplo que le echa candado arriba abajo cadenas por aquí por allá por algo se le vete y lo roban hay gente que compra una nevera nuevecita y se dañó tiene que ir a la garantía y le dan otra y le gustó también dañada como viene el devorador así robando quitando la salud trayendo problemas de familia divorcios hay gente que tiene medio algo y ya tienen que partir por la mitad ya la casi que partirla ya hay que dividir ya hay que entregarle a él él se va con otra él con otro eso se llama devorador pero cuando pagamos los diérmos al señor el señor ha prometido reprender al devorador y Dios nos prosperará hay gente que me dice a mí pastor venga ore por este carro que Dios me dio yo le digo si usted diérma oro por él si no diérma no oro es más si usted diérma no necesito orar porque si usted diérma Dios le cuidará su carro amén es que la vida cristiana es para vivirla la vida cristiana es para practicarla cuando practicamos la palabra de Dios Dios se compromete a bendecirnos amén jóvenes diezmen de lo que reciban de lo que Dios les dé de lo que Dios les dé el diérmo es de Dios la ofrenda es de Dios el diérmo es de Dios la ofrenda es de Dios el diablo quiere ver a un hijo de Dios más que a cualquier otra persona porque el que está afuera ya es de él el borracho allá si tenga plata ya es de él pero el que está dentro de la iglesia él quiere verlo arruinado verlo empobrecido verlo enfermo porque así él se ríe delante de Dios y dice ah como le tengo a Julano allá mire como está no tiene ni para la comida no tiene ni para pagar el arriendo no tiene para educar los hijos y el diablo se ríe pero cuando un cristiano le da a Dios los viermos y las ofrendas el diablo no puede reírse en la cara de Dios porque Dios reprende al diablo y al pobre que vierma y ofrenda Dios lo levanta mire yo le digo esto de mi alma usted quiere ser prosperado sea fiel a Dios sea fiel a Dios no hay otra sea fiel a Dios el diablo siempre le va a llegar no le alcanza de adonde usted no puede Dios no necesita plata y usted se va a quedar ahí y ahí se queda y de ahí no sale pero si usted se va a la Biblia y la obedece Dios lo va a prosperar y por último dice el once el doce todas las naciones os dirán que bienaventurados como le dirán bienaventurados pero en ese tiempo eran bonitas tierras brutales dice que un racimo de uvas se podía cargar entre dos grande un racimo de uvas racimo de banano de plátano yucas grandes esa tierra que da esas yucas grandes esas papas gordas pero hoy que sería tierra deseable una buena familia amén una familia inteligente hasta becados escuchamos a la hermana Elizabeth un día que ella Javier el esposo un hijo que salió becado de la universidad La Sabana matemático ¿usted sabe lo que vale un semestre allá? esos son milagros de Dios milagros de Dios ahora tierra deseable que sería que usted llegue a la casa de un hermano y usted salga inspirado uy que muebles uy Dios bendijo este hermano que colores pintura pintuco desafina ah techos bonitos cortinas bonitas lámparas bonitas eso es tierra deseable sano suertes o sea disfrutando de salud sus hijos su familia ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que si nosotros creemos a la palabra de Dios los cielos se abrirán uno dos reprenderá al diablo y tercero seremos tierra deseable a otros les causará envidia pero es mejor que uno cause envidia que lástima entre las dos cosas es mejor esa otra claro ninguna de las dos debe suceder pero Dios no lo llamó usted para la mendicidad para andar cada día peor 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 ahora cuando uno entra a la iglesia y en vez de avanzar empieza a retroceder hacia atrás y en vez de progresar va hacia atrás la familia no va a querer ir a la iglesia decir oiga pero este de que se metió a esa cuadrangular es que le cayó como una ruina una mal ese hombre no levanta como que le cayó en mi tierra dice la roya el café que se lo come es una plaga que se come el cafecito entonces quien va a querer la gente va a decir oiga pero los hijos están perdiendo las materias no tiene ni para esto no tiene ni para lo otro pues hermano querido llegó el momento en que nos acudamos y le digamos al señor ayúdame a creer porque mi familia ha de ver que yo fui llamado para ser levantado y para ser tierra deseable que mi familia quiera ser cristiana que la familia quiera venir a la congregación que la familia quiera entregarse al señor porque Dios nos llamó para bendecirnos si un borracho afuera hermano anda en una camioneta o en un buen carro porque usted no puede tener un buen carro si lo necesita claro si una persona que no tiene a Dios y es idólatra y bastan de los brujos y tiene una buena casa porque usted no puede tener una buena casa yo quiero decirle Dios no solamente le dará una casa sino que le dará varias casas yo no invito gente a hablar de finanzas acá porque yo me siento con autoridad de enseñar sobre finanzas y yo sé lo que son finanzas yo sé que Dios nos llamó a esta iglesia para ser cabeza y no cola para estar arriba y no abajo cuando dicen amén Dios los llamó para eso a ustedes seremos tierra que tierra que deseable tierra deseable que otro hermano diga ay que lindo se casara mi hijo con el hijo de tal hermana ay esa familia es una bendición que tal que diga ni se arrime allá no vaya a emparentar ahí porque quedamos graves no que deseen que sus hijos se casen con los hijos de ellos amén que deseen hacer negocios con usted porque usted es un hombre de bendición cuando dicen amén o sea que nosotros seamos tierra que deseable tierra deseable tierra de bendición ahora yo voy a terminar acá hay testimonio después es que tenía que dar esta palabra la di toda esta mañana y sabía que era de Dios sabía que era de Dios mire y aquí termino y vamos a hacer la siembra mire hay frutos que pueden dar al año hay frutos que pueden dar a los 5 o 10 años hay frutos que pueden dar a 100 años estoy hablando de hijos nietos tataranietos no se le haga raro que a usted Dios le dé un industrial entre su descendencia le dé un científico entre su descendencia a usted entre un nieto un tataranieto un bisnieto o una nieta una cirujana famosa de la nación o famosa del mundo que le dé un industrial de Dios que ame a Dios y que no solamente dé un diermo sino que diga yo tengo tantos recursos y le diga a un pastor de visión donde necesita comprar terrenos para montar capillas donde necesita enviar obreros yo doy dinero para eso que Dios levante nuestras familias y que veamos que Dios es grande y que Dios nos llamó para cosas grandes cuando dice gloria a Dios cuando puede decir señor creo esa palabra diga recibo esa palabra diga cielos abiertos reprendo al diablo fuera de mi vida fuera de mi familia toda ruina fuera de mi familia declaro abundancia diga esto soy tierra deseable cuantos son tierra deseable levante sus manos a Dios aleluya me disculpan lo de los testimonios muchos testimonios no pude pasar hoy pero esta palabra la tenía de Dios para ustedes si ustedes abrazan esto que les digo hoy ustedes puede que sean pobres hoy pero en el futuro no serán pobres escuche eso es una palabra profética de Dios posible que usted hoy es pobre pero su futuro no será pobre ni el de sus hijos y usted lo va a contar aquí o en otro lado el pastor dio esta palabra que yo era pobre pero que me levantaría y usted va a andar en buenos carros va a tener buenas casas va a tener buenos negocios y nunca se olvide que fue Dios el que lo levantó nunca se olvide que fue Dios el que lo puso en alto levante sus manos a Jesús colóquese de pies levante sus manos diga estoy bendecido estoy prosperado estoy levantado el Señor está conmigo sé que me va a ir bien gracias a Dios gracias a Dios vamos a a orar por la siembra aquí la vamos a colocar y vamos a orar por la siembra si usted no pudo traerla hoy la puede traer dentro de ocho días quince, veinte pero escuche esto si no puede este semestre tranquilo tranquilo después la da pero una cosa si les digo con mi corazón sean fieles en sus diezmos y su ofrenda amén fieles en sus diezmos en su ofrenda pedir que la pastora venga para ayudarnos a orar la hermana Ludivio la hermana Noemí el pastor Tomás ¿cuántos trajeron la siembra? muy bien vamos a orar al Señor por esto Señor mira los hermanos que trajeron su siembra hoy esta ofrenda especial para la obra de Dios que tanta falta hace para extender tu reino Señor que lo que ellos traen con cariño con esfuerzo sea multiplicado sea bendecido y ellos sean levantados Señor bendigo la congregación bendigo sus hijos bendigo los proyectos que ellos tienen a corto a mediano y largo plazo Señor que ellos no pierdan la fe que no pierdan la esperanza que sean dinámicos que todos los días sueñen con alcanzar las bendiciones de Dios Amén